Como era el coyote, se devolvió de repente Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé en la frente No puedo hacer nada, nada puedo hacer Ahorita lo que me puedo hacer es darle a ver si se sal, se suelta Pero no, este güey se atoró feo, se atoró gacho Si se atoró este güey, se va a ahorcar Ni modo, que le hacemos, nunca había mirado un coyote así de cerquita